¿Qué tal chicos y chicas? Gente de mi canal y gente que pasáis por ahí Hoy vamos con otro accesorio de Nintendo Switch, en este caso de un controller de un Gamepad, como queréis llamarlo, que es el licenciado y oficial de Nintendo. Yo juraría que es el del precio más económico, con cable wired, y si no es el más económico pues al menos uno de los más económicos y al menos es oficial. Como estáis viendo se trata del Mando Edición Super Mario Star, Mando Pro, o al menos eso dicen o eso dicen en su descripción, que como digo pues es oficial y oficiado de Nintendo. Así que vamos con el vídeo. Como estáis observando pues la caja tiene la foto del Mando de lo que será el mismo, como estáis observando pues tiene las dos palancas analógicas, la cruceta, dos botones, tiene el más menos, el Home y el Capturar Pantalla, que ya veremos si un modo Turbo, que estáis observando. En la parte inferior vemos que, como os he comentado, es un Mando pues digamos que de Super Mario, edición de Super Mario, como os he dicho, POP. Y aquí tenemos la licenciatura de Nintendo, el logo clásico de la compañía nipona. Y en esta parte pues vamos a ver que es un un controller con cable, un controller pro con cable Face Off. ¿Qué quiere decir? Que podemos cambiar la carcasa frontal para poder ponerle pues otra carcasa que exista para este mando y que sea compatible, como estáis viendo, con Face Off. Tenemos el logo de Nintendo Switch. Si le damos la vuelta por la izquierda vamos a ver lo que será pues un poco este mando. Estáis viendo aquí Nintendo Switch, el logo, en este caso el mando de la estrella y aquí más para abajo pues el tema de garantía y demás. En la parte izquierda, más o menos igual, una foto de lo que será el mando, parte inferior, licencias de la comunidad europea, códigos de barras y bueno pues la página web de PDP y bueno pues algunas cosillas y consideraciones que tampoco se lee nadie, como ya todos sabéis, parte superior en la sita Nintendo Switch y aquí en la parte trasera pues también algunas consideraciones como estáis viendo el dispositivo que se le saca la carcasa frontal y aquí pues estáis viendo que las cosas que incluye, que trae pues el mando digamos base, tenemos el Face Off de en este caso de la estrella y tenemos un cable USB que es desmontable y manual de PDP para que podamos consultarlo que más o menos nos venga en gana si queréis. Aquí en español pues nos está contando básicamente pues que es un mando con turbo y que además pues tiene un cable que es desmontable como os había dicho de 2,4 metros, cosa que se agradece también. Vemos aquí debajo pues para seguir a esta compañía en Facebook y poca cosa más que contar así que vamos a abrir la cajita y ver que tiene. Abrimos la caja y vamos a encontrar lo primero, tenemos aquí pues el manual del que estaba hablando la caja, veis como insertar la Face Off, la carátula y bueno pues como se conecta y demás. Aquí tenemos el mando en cuestión que es el que evidentemente nos servirá pues para jugar y en este caso está montada la carátula. Por último tenemos el cable como os decía pues cable USB bastante ancho por sus dos partes, esto es para que básicamente no tenga interferencias y esta es la parte que irá al mando y esta es la parte que irá a nuestra Nintendo Switch como digo un cable bastante generoso y esto es todo lo que trae la caja, no trae mucho más así que lo que vamos a hacer es ver un poco el gamepad por encima a ver que tal es. Y aquí tenemos el mando un poco desmontado que lo he desmontado yo pues para que se vea que no tiene misterio simplemente meter el dedito aquí y tirar hacia nosotros y ya pues sale más o menos bien y sin ningún tipo de problema. Vamos a repasar un poco el mando pues para que veamos algunas de sus características. Tenemos unas dimensiones de 7 x 15,8 x 15,2 cm en 389 gramos, construcción de plástico, nada de goma. Sé que a algunas personas pues seguramente les resulte incómodo pero sí que es verdad que al menos a la mano no parece ni muy grande ni muy pequeño pero como digo pues el que está acostumbrado a mandos de goma este le va a parecer un poco digamos barato. Vemos un poco a ver si acercamos que tenemos la configuración pues así clásica en cuernos como digo pues todo absolutamente de plástico. Vamos a encontrarnos los dos sticks analógicos que además parecen bastante cómodos, tienen bastante recorrido y tienen botón interno o al menos eso parece. Tenemos la cruceta, tenemos aquí en la parte inferior un turbo, tenemos los botones clásicos XYAB, tenemos el botón home, botón capturar pantalla menos y más y en este caso pues la estrella. Decir que el mando no tiene vibración, yo sé que lo ibais a preguntar pero ya me adelanto, no tiene vibración porque como digo es un mando con cable además de la área económica. En la parte superior del mismo pues vamos a también encontrar los clásicos botones de, bueno pues gatillo, muchos le llaman botones pero vamos yo le suelo llamar gatillo como estoy observando el L, R, LR y el ZL y vemos que también está la parte del USB donde tendremos que conectar nuestro mando, veis, de kit y pon, es muy cómodo la verdad para dejar los mandos pero si lo queremos desconectar de la consola pero dejar el cable en el dock pues esto nos facilita bastante las cosas. El mando no es compatible con Windows 10 por si lo preguntáis al menos de serie. En la parte trasera vamos a tener simplemente pues el modelo del dispositivo, Wireless Pro Controller de Nintendo Switch, la marca PDP y que es Face Off, es decir que se le quita la tapadera. Como veis también pues es Made in China, construido en China y poca cosa más que tiene este dispositivo, veis que no tiene mucho recorrido, es un gamepad, parece muy cómodo la verdad aunque algo frágil, al no tener motor de vibración pues no pesa nada y bueno pues para los que quieran tener un mando pro y que sea más o menos cómodo y sobre todo pues que no sea muy caro, este es sin duda su opción más económica y más beneficiosa. Así que bueno, espero que os guste, que os sirva, un saludo a todos, gracias por estar ahí chicos, chicas, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.